Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con los rumores del mercado de fichaje. Según Mirror, Jurgen Klopp quiere reforzar su centro del campo con Pedri, jugador canario del FC Barcelona, quien tiene la ridícula cláusula de rescisión de 400 millones de euros, por lo que estarían obligados a negociar con el Barça por el jugador de apenas 18 años. El club catalán lo fichó en el verano de 2019 por 6 millones de euros y ahora tiene un valor de mercado de 77 millones. El Bayern le ofreció 40 millones, pero fueron rechazados. Te dejamos la pregunta del día, ¿por cuánto dinero dejaría salir a Pedri en este verano? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El día de mañana el PSG se enfrentará en la vuelta de los cuartos de final ante el Bayern en el Parque de los Príncipes. Los franceses buscarán eliminar al mejor equipo del mundo. Tienen una ventaja de dos goles muy importantes. Sin embargo, en el fútbol de hoy, las remontadas son históricas y son más frecuentes, y más cuando se trata de un club como el Bayern. En la aplicación de OneFootball puedes seguir el minuto a minuto de este encuentro y de todos los de la Champions League o de cualquier competición del mundo. Además, puedes leer las noticias relacionadas con tu equipo favorito. Es muy fácil de usar y es totalmente gratis. Link en la descripción de este video. Según la prensa inglesa, el Tottenham ya sabe el deseo de Harry Kane de marcharse a final de temporada. Los Spurs no logran meterse a puestos de Champions y cada vez están más lejos. Es por ello que el delantero quiere ir a un equipo que sí dispute esta competición año con año, como lo sería el Real Madrid. El presidente del club, Daniel Levy, ya le impedirá que se marche a cualquier equipo que juegue en la Premier League, por lo que su llegada al Madrid o PSG incrementa. El Madrid podría ser una de las opciones para reemplazar a Mbappé en el PSG en caso de que se termine marchando o el reemplazo de Benzema en caso de que el Madrid tenga dinero suficiente para afrontar dicho traspaso. Eduardo Camavinga está cada día más fuera del Rennes. De acuerdo con la prensa española, el centrocampista de 18 años no renovará su contrato y apunta a que saldrá este verano por una cifra baja o el próximo año de forma gratuita. Es el mejor momento para que su club le saque provecho y el Madrid podría aprovecharse de la situación y ficharlo por unos 40 o 50 millones de euros. Banger Ribeiro, ex agente de Neymar, reveló que el brasileño pudo fichar por el Real Madrid antes que el Barcelona, ya que hizo su prueba en la cantera de Real Madrid. Tenía 12 años. Cuando le vi jugar, le dije a su padre que le iban a romper la pierna. Regateaba a todos y le enfrentaban fuerte las defensas. A los 13 años causó sensación. Se vino 20 días a España. El Madrid le quería y estaba dispuesto a pagar, pero me llamó el presidente del Santos y me ofreció 840 mil euros y 10 mil euros al mes. En ese momento Neymar ganaba 700 reales. Su padre pensó que era mejor quedarse en Brasil. En 2010, el Chelsea le ofreció mucho dinero, pero Neymar no quiso ir. Madrid estaba dispuesto a pagar 40 millones por Neymar al Santos y cumplir todo lo que querían, pero Neymar no quería ir al Madrid. Quería jugar en el Barcelona, confesó. Y esa es la razón por la que no llegó al Santiago Bernabéu. Gerard Piqué no estaba equivocado cuando fue a reclamarle al árbitro por solo agregar 4 minutos al Clásico. El golazo del Goal le da la razón al central del Barcelona, ya que el tiempo perdido fue de 9 minutos, 4 minutos se perdieron en cambios y en el gol, poco más de 2 minutos en los problemas técnicos del árbitro y casi 4 minutos en protestas de jugadores. Sin embargo, fue decisión del árbitro y ya no hay nada por hacer. Terminamos con el caso entre Kala y Diakavi. Por supuesto, insultos racistas en el encuentro precisamente del Cadiz ante el Valencia hace ya algunos días. El presidente de la Liga, Javier Tebas, aseguró que en las grabaciones no había entendido bien lo que Kala había dicho. La Liga asegura que Kala dijo mierda, pero no han escuchado la palabra negro, a lo que Diakavi respondió asegurando que sí recibió el insulto. La investigación aún no se ha pronunciado a favor de Kala. Está en curso. Un juez intentará resolver el caso. Aseguró. Habrá que esperar para ver cómo concluye esta situación. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígame en mi Instagram, brandon-ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol. No olvides suscribirte a nuestro canal.